Este tema de las elecciones y de la asamblea. Los requisitos son los que establecen cada uno de los estatutos de las asociaciones, ya que son asociaciones civiles y en fines de lucro. Algunas tienen personalidad jurídica, la mayoría. Y los requisitos que piden es que vivan dentro del barrio, que eso se comprueba con un documento, con un certificado de la policía emitido por la autoridad, que dice que vivís en el barrio, o un servicio a nombre de la persona, con la dirección que es donde mora habitualmente. Y también se piden, algunos estatutos piden una declaración jurada de no tener antecedentes y otros piden antecedentes penales. Lo que sí se está exigiendo, está pidiendo, es esto que también salió en la legislación de tierra, que es una nueva modalidad que se está implementando desde el nuevo Código Civil, que es el RAM, que es el Registro Alimentario Moroso, que la mayoría de las asociaciones oficiales que tienen en personalidad jurídica lo están exigiendo. ¿Esto entonces depende de cada uno de los estatutos jurídicos de cada vecinal? Sí, depende de cada uno de los estatutos que rigen la vida interna de cada asociación civil y asociación vecinal. En este caso, nosotros le decimos a los vecinos que cualquier duda que tengan se acerquen a la dirección nuestra, a la dirección de vecinales del municipio, y que nosotros les vamos a evacuar cualquier tipo de dudas y ayudarlos en lo que sea necesario. Porque algunos vecinos se referenciaban que hay vecinalistas o referentes vecinales que tienen antecedentes policiales y que están incluso representando en algunas vecinales de Comodoro. Bueno, si en el transcurso de ese momento cometieron algún delito y eso, los vecinos tendrán que denunciarlo y se tomarán las medidas que sean en el caso. ¿Cuántas son las vecinales que aún faltan regularizar? No son muchas, porque nos faltarán unas 10, 12. Pero esto, te digo así, no es que están con mandatos muy vencidos, sino que se vencieron hace dos meses y avanzar. Ese es el periodo, no son muchas. ¿Cualquier duda hacia dónde dirigirse? Al EN 658, que es donde está la oficina de vecinales. ¿Cuáles son las vecinales que tendrán elecciones ahora, en lo pronto? Y mirá, estamos con la vecinal del Quirno Costa, la vecinal del barrio Las Flores, se está empadronando en el barrio San Cayetano y hay una asamblea programada para el 4 de octubre en el General Moscón.